Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a hacer contratos, pero no unos contratos cualquiera. Vamos a hacer los más rentables de la nueva caja. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, recuperando una serie antiquísima de hace un montonazo de años que no hacía. Y nada, quería hacer contratos y yo he visto que esta es la mejor oportunidad. Haced hacer contratos que de verdad os puedan interesar y os puedan hacer ganar dinero. Así que vamos al lío. El primer contrato vais a flipar. Vamos a poner, atención, 10 SCAR 20 deplorables. Aquí me estáis diciendo, a ver Black, estás borrachísimo. Este contrato, si no me equivoco, cuesta algo menos de 10 euros, ¿vale? Pues resulta, chicos y chicas, que, atención, si nos toca la M4A1S, ganamos más de 4 veces. O sea, serían unos 45 euros, cerca de 50, porque resulta, atención, que la M4A1S tiene un toque morado en Battles Carrets. Y por eso es más cara. Llama mucho la atención. Así que, chicos y chicas, he traído dos contratos de este estilo. A ver si tenemos suerte. Es un 20% de que nos toque la M4A1S, cosa complicada, tengo que decir. ¡Tres, dos, uno! Nos ha tocado, chicos y chicas, la escopeta. Primer contrato fallido, no pasa nada. Tenemos el segundo. Pero ese contrato, de igual manera, era para que lo tuvieseis en cuenta, básicamente, ¿vale? Que podéis hacer contratos en deplorable para conseguir una arma morada. Y si es la M4A1S, ojito, que os hais hinchado. Vale, vamos con el segundo. ¡Tres, dos, uno! He visto algo alargado. Y no penséis mal. Pensaba que era la M4A1S. Si queréis hacer un contrato para conseguir el arma Factory New, chicos y chicas, os recomiendo... Bueno, por cierto, hacer este contrato, yo lo he hecho con Max 7, ¿vale? Pero lo podéis hacer con cualquier azul que sea barata. Os explico. Si hacéis el contrato de la morada Factory New y os toca la USP, os habéis puto hinchado. Porque son más de 50, casi 60 euros la USP. Si os toca la M4A1S, os quedaríais igual, ¿vale? De dinero. Ganaríais como unos 5 euros. Pero este contrato vale unos 30, ¿vale? Y si os sale el resto, la escopeta, el Autonuf o la Pepe Bizon, la habéis cagado, la habéis perdido. Así que aquí toca rezar por la USP o si no, que nos toque la M4A1S. Y tenemos ahora mismo un 40%. Así que, bueno, vamos a ver si acertamos alguno. ¡Tres, dos, uno! Hoy no es el día. Hoy no es el día. Pero no os preocupéis, chicos y chicas. No os preocupéis porque los contratos caros vienen ahora. Así que, por lo tanto, espero que tengamos suerte. En este caso, chicos y chicas, vamos a poner 5 moradas Star Trek de esta caja para conseguir cualquiera de las armas Star Trek, ¿vale? Cada una de las armas Star Trek rosa vale entre 60 y 70 euros. Sería prácticamente doblarnos, ¿vale? Así que aquí básicamente es. Tenemos un 50% de que nos toque un arma que nos interesa, que nos haría ganar el doble de dinero. Y otro 50% de cagarla. ¿Qué sería cagarla? La Fama MK Industries, la P90 Sepultura Superficial y la recortada Princesa del Yermo. No quiero ver ninguna de esas, por favor. Vamos con nuestro primer contrato al 50%. ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! Conseguimos el primero de ellos, chicos y chicas. Aquí... ¿Cómo? Que casi nuevo. ¡La cagué! Pensaba que era Factory New. Hoy no me sale nada. Hoy no me sale nada. Chicos y chicas, me acabo de dar cuenta la cagada que acabo de hacer. Editor, rebobina. ¡Vamos! ¿Recordáis la primera escopeta que me ha tocado Battle Scarlet? ¡No he perdido dinero! Pero tampoco he ganado. ¡Qué puñetero desastre soy! A ver, voy a revisar absolutamente todo, tío. Voy a revisar absolutamente todo. Cinco en recién fabricada. Vale. Cinco no vagila. Chicos y chicas, por favor que me salga bien esto, ¿eh? Que esto está siendo un auténtico desastre. Voy a cerrar los ojos y sin cuenta atrás. Por favor, que sea un arma de la nueva colección. Menos mal. Recién fabricada. Esta sí, menos mal, chavales. Hemos ganado más del doble de dinero. Lo que nos está costando. 70 euros. Ha vendido la última. ¡Uf! Vale, vale. Borrón y cuenta nueva, chicos y chicas. Más o menos estamos even. Gracias a esta MP7, lo que vamos a hacer ahora es un contrato... Bueno, dos contratos para conseguir el AK-47 de la nueva caja. Para ello, en este caso, chicos y chicas, no voy a hacerlo Star Trek. Voy a hacerlo Minimalware, ¿vale? Este contrato, chicos y chicas, Minimalware, vale unos 130 euros. Os explico la cosa. Si nos sale el MP9, perderíamos 50 euros, ¿vale? Porque cuesta 80. Pero si nos sale el AK, ganaríamos 60 euros. Porque vale 190. Esto es un cara o cruz a ganar el doble o perder la mitad. Así que recemos que nos toque algún AK. ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así se hace, coño! ¡Menos mal! Nos acabamos de hinchar, como veis, casi nuevo. 0,13. Esto, chicos y chicas, me gusta. Nos acabamos de ganar 60 euros aquí. Si no me equivoco, unos 30 euros aquí. Así que ya van unos 90. Nos hemos quedado igual. Y aquí hemos palmado como campeones en estos tres. Pues todo se resume a este último contrato. Si nos toca, chicos y chicas, la AK, hemos triunfado. Si nos toca la MP9, nos vamos un poco tristones. Porque ha sido un error nuestro lo que nos ha pasado en el anterior contrato. Así que, recemos. Tres, dos, uno. A ver, era complicado, la verdad. Era complicado. Bueno, al menos nos ha quedado un inventario curioso. Tenemos el AK, tenemos la MP9, MP7, Star Trek, forma Star Trek. Lo que os digo, chicos y chicas, el contrato este es un 50%, está súper bien. Ese contrato aquí, otro 50%, está súper bien. No la cagáis como lo he hecho yo. Y el contrato de las moradas Star Trek es el más complicado. Tenéis un 20% de USP en recién fabricado. Con la M4-1s tampoco perdíais dinero. O sea, sería un 40. Y en deplorable es un 20%. Pero es que os hincháis si os toca la M4. Así que nada, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Pa, 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 pa. Chao, chao.